Tú eres mi mundo y tú sabes que yo soy tu sol Yo te daré el calor que necesitas, tú viene el amor Te quites de ti y yo nada, es lo que me lo siento Cuando te miro no me pierdo nada, me parezco por dentro Siempre perdiste una oportunidad, vuelva conmigo Que siempre metas en voluntad, ya te quedas conmigo Tú me haces de mi miedo que yo, no sigo de tu vida, no Ya son recuerdos que vienen a mi, tú y yo Y nos creamos en la eternidad, para estar juntos y nunca apartarnos Nadie ni nadie nos va a separar Tú me haces de mi miedo que yo, no sigo de tu vida, no sigo de tu vida, no sigo de tu vida Nunca te voy a dejar solita Oh, 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 oh Me haces de mi miedo que yo, no sigo de tu vida, 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 no sigo de tu vida Bailar tan juntos y nunca bailarnos Nadie ni nadie nos va a separar Oh, 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 oh